todo en señales este juego raizos empires ice and fire que básicamente le voy a poner lo siguiente este juego y lo peor de todo es que no hace nada mientras tú no estés es lo que me di cuenta si tú no estabas ni haces nada pues no no básicamente no hace ninguna función de hecho pues bueno les voy a enseñar este juego es básicamente lo mismo vas enseñas enseñas por ejemplo que hay aquí lo que recolectar a tus héroes que ya me lo estoy recolectando porque la verdad es que ya me voy del juego entonces vas estoy con la ojía bien no tiene historia ni para enseñarles historia porque necesitaba probar el juego que tal estaba entonces básicamente no vale la pena así de siempre no vale la pena es un juego que tiene ciertos detalles pero es muy parecido a zeta girls 3 las fur y las escape es lo mismo construyes tu ejército construyes tu base construyes o sea es lo mismo la única ventaja de este juego es que es más fácil y la única ventaja que tiene este juego pero la única no tiene más o sea literalmente no tiene más ventaja le estoy enseñando un juego que estaban también anunciado mucho en facebook y que me decían publicidad y todo además dije bueno voy a probarlo no sé qué me pasó que estuve jugando luego casi un mes o sea no sé qué diablos tenía en la cabeza en ese momento pero creo que como tres semanas estuve jugando lo cual era para moverme donde era pero bueno en fin entonces lo que iba a decir es lo mismo las demás cosas no es así como que tú digas guau de hecho no hay un teletransportador donde estará esta vez pero te quiero hacer algo literalmente está aquí al lado no si mira literalmente está aquí al lado pues bueno he recibido demasiados ataques pero vea que se va a hacer y ahorita me va a decir que recursos y bla 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 a ver si puedo poner y esto que es y y y y no tengo ni la menor idea de que están hablando pero bueno entonces básicamente es eso no hay mucho que ofrecer el juego es lo mismo y muy repetitivo es construyes tu base construyes dinero aquí manejas agua entonces manejas todos estos materiales no no tiene sentido para mí yo quería ver algo diferente pero es como si me modificaran gallo trons y el señor de los anillos en un solo juego o sea básicamente es estos dos juegos eso se llama fuego y hielo entre comillas una referencia a gallo trons pero es un juego normal te construyes tu base entre comillas es de todos los juegos es más fácil dependiendo de donde te coloques pero no te acosan tanto y el play to win no es obligatorio no es muy obligatorio en este juego si puedes ponerlo pero casi nadie gasta dinero al menos yo no he visto que casi nadie gasta el juego dinero en este juego entonces pues bueno es simplemente otras dos estrellas quería enseñarles como este juego por si les aparece la publicidad y tienen curiosidad de que trata pues bueno es básicamente esto vas construyes y tienes tu base y ya no es malo tampoco es bueno tampoco es algo así que tú digas wow voy a dedicarle tanto tiempo como como scoregirls que después le voy a sacar su reseña que scoregirls de 5 estrellas mis respetos pero esto no no definitivamente no es bueno entonces pues bueno eso es todo que ya señales un juego que estaba medio chafilla para que lo eviten o para que ustedes lo jueguen como ustedes se les haga mira yo la única cosa que yo recomendaría a este juego sería si tú nunca nunca en tu vida has probado un juego de este tipo si nunca has probado un juego de este tipo sería el que recomendaría porque casi no tendrías ataques y tendrías más o menos tendrías idea de cómo funciona porque este tipo de modelo lo vas a encontrar en muchos otros juegos pero demasiados juegos entonces la única ventaja de aquí que tendría es eso que vas aprendiendo cómo funcionar estos juegos de celular la 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 que checas periódicamente pero ya de afuera pues yo no le daría ninguna otra ventaja pero bueno ya tienen más o menos la idea cómo funciona igual lo mismo que en Z-Taguer las oficiales que dan ciertas ventajas y apoyo tú lo subes de nivel bla 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 entonces eso es todo dos estrellas para este jueguito que es lo mismo lo mismo de siempre se cuidan adiós hasta la próxima los quiero y no olviden de suscribirse y no olviden de suscribirse